A esta hora, información de último minuto, la comisión especial designada por la Asamblea Nacional, directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gremio de Conviasa y Entrasur, se dirigen a la Embajada de Argentina como protesta para la devolución de nuestro avión y la liberación de la tripulación. Vamos a ver lo que ocurre. Sí, el contacto informativo lo realizamos desde las inmediaciones de la Embajada de Argentina este jueves 11 de agosto. Justamente una comisión especial de trabajadores de Entrasur, Conviasa, representantes del Parlamento Venezolano y autoridades gubernamentales acuden a esta sede diplomática para entregar el acuerdo, el documento que se aprobó desde la Asamblea Nacional exigiendo justamente que se respete el derecho internacional y la soberanía de Venezuela al denunciar la retención ilegal de la aeronave venezolana en territorio argentino. Para conocer detalles del documento que se ha consignado conversaremos con Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Interior de la Asamblea Nacional y además diputado del Parlamento Venezolano. ¿Qué nos puede decir al respecto? El pasado 9 de agosto, en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, fue sometido a consideración de la Cámara a un proyecto de acuerdo que establecía el repudio a las aviesas intenciones del gobierno de los Estados Unidos de continuar con las acciones de incautación de los bienes de la República como consecuencia de las medidas unilaterales impuestas a Venezuela. Dentro del debate se acordó también hacérselo llegar a la representación del gobierno argentino, es decir, a la embajada acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, de manera tal de que sirva de correa de comunicación con su gobierno y allí expresar cuáles son las ansias y los anhelos que tiene el gobierno y el pueblo venezolano ante un bien retenido y el secuestro ilegal de compatriotas venezolanos que forman parte de la tripulación. Luego de consignado el documento, en conversación con el señor embajador, nosotros agradecemos primero su deferencia por habernos recibido y luego la presentación de la mayor disposición de su anuencia a colaborar de manera tal de que esta situación que se ha generado de manera pronta llegue a un feliz término y sea solucionada. Nosotros creemos en la palabra del embajador y del gobierno, aunque sabemos cómo se maneja el imperialismo. Tiene a los medios de comunicación de manera tal de que empiecen a posicionar matrices de opinión que satanicen, estigmaticen y criminalicen y luego sobre la base de lo que dicen los medios viene la judicialización porque allí sí son expeditos los tribunales entonces para actuar. No dudamos de la disposición del gobierno, pero sí nos deja que accioso y nos llama poderosamente la atención que pudieran escurrir las responsabilidades de la voluntad política para resolver satisfactoriamente esta desaveniencia presentada con este avión y su tripulación, aduciendo que es competencia de la justicia. En esos términos conversamos con el embajador y bueno, le corresponde al presidente de la república que es quien maneja la política exterior a través de la cancillería continuar con las articulaciones. La presencia de hoy del parlamento es netamente política en el entendido de que nosotros somos la máxima representación nacional producto de la voluntad del pueblo venezolano. Bien, agradecemos las palabras del diputado Pedro Carreño. También vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velázquez Araguayán. Ministro, se ha destacado y se ha detallado que esta aeronave cumplió con la normativa aeronáutica internacional que no ha ocurrido ningún tipo de violación al respecto. ¿Cuál es el análisis, la interpretación de esta actuación que realiza el gobierno o las autoridades de Argentina solicitando apoyo del gobierno estadounidense para incautar estos activos del país? Bueno, efectivamente desde el primer momento que nuestra aeronave y sus 19 tripulantes de los cuales 14 se encontraban en instrucción y 5 instructores, nosotros venimos haciendo acercamientos con las instituciones de Argentina. También hemos hecho acercamientos con la Organización de Aviación Civil por lo que se vislumbra y está más que probado que lo que hay es una violación tanto al derecho internacional tipificado en el convenio de Chicago de 1944, donde los países se comprometen a cumplir la normativa internacional, se han violado los convenios binacionales y nosotros siempre estamos exponiendo nuestras razones éticas y nuestra verdad como pueblo y como línea aérea que los representa Entrasur. Aprovechamos este momento también para entregarle al señor embajador de la República Argentina el comunicado y el sentimiento que recogen las trabajadoras y trabajadores de Conviasa y de Entrasur, donde exhortamos a que se tiende ese puente con el pueblo argentino, con las institucionalidades argentinas, que no debemos caer en la trampa de seguir la mediática amarillista y la mala información, los fake news que se están construyendo alrededor de la situación para judicializar a nuestros trabajadores y a nuestros trabajadoras allá presentes, acusándolos de espionaje y terrorismo. Y en ese sentido nosotros hemos tenido alguna circunstancia. Por dar un ejemplo, hay un juez que emitió su opinión donde dice claramente que no hay ningún delito tipificado y de hecho le devuelve a doce de los tripulantes que están allá presentes sus documentos, pero la fiscal que lleva el caso impugnó esta decisión y hoy precisamente hoy está pasando una corte de apelación. Nosotros esperamos que se imponga la verdad, que la justicia argentina reaccione, no lleve más esta situación plagada de ilegalidad a otros niveles, de tal manera que nuestro tripulante y nuestro avión pronto esté acá de vuelta. Este también es el mecanismo que estamos utilizando, lo del sentimiento de nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, sus derechos humanos, aun cuando han sido acusados de espionaje y terrorismo, aún no se le ha llamado a declarar, se le está violando su legítima defensa. Son mecanismos que nosotros estamos auspiciando para llevarle la verdad. También le solicitamos al señor embajador que en este puente conector que va a ser con las autoridades argentinas y con la institucionalidad, que los medios de comunicación también tengan un poquito de ética y difundan la verdad, no difundan medias mentiras, medias verdades, porque esto indudablemente lo que conlleva es a complicar más la situación. Nosotros desde Conviasa y desde el Ministerio del Pueblo Popular para el Transporte, también le entregamos, señor embajador, unas comunicaciones para que las autoridades, los homólogos en Argentina nos sentemos a hablar cuál es la situación y buscarle la mejor alternativa y la mejor solución a esta problemática. Bueno, efectivamente es un hecho evidente y la misma fiscalía y el mismo juzgado liberaron la carga. Si una empresa dice que no, bueno, que se vayan a lo que está tipificado, público y notorio. Y al mismo tiempo, no podemos declarar a unas personas terroristas, no podemos declarar que estaban haciendo espionaje, utilizando informes de centrales de inteligencia que sabemos que son sesgados, porque el organismo internacional que dice si una persona está solicitada, si código rojo, si es terrorista, es la Interpol. Y la Interpol como tal no tiene ningún registro de esta naturaleza, por eso es que el avión está legal, los procedimientos que hicieron están legal, la Interpol dice, y así está tipificado, no tiene ningún impedimento legal que evite la retención de nuestros tripulantes. Por eso es nuestro reclamo, porque sabemos que tenemos la verdad, conocemos la verdad y la verdad la estamos defendiendo y también quiero agradecer la posición asumida por nuestra Asamblea Nacional, quien en su totalidad votaron para que defendamos la verdad del pueblo venezolano. La actividad aérea está vinculada al envío de ayuda humanitaria, es lo que han destacado y han detallado. Sí, la actividad aérea es muy importante porque Venezuela es un país de paz y Venezuela es un país que ha llevado su ayuda humanitaria a muchos países. Ese avión en tan poco tiempo ya había llevado ayuda humanitaria a Colombia, a Nicaragua, a Guinea Ecuatorial, a Haití. Precisamente en estos días que Cuba tiene una situación donde ameritaba la ayuda con el envío de unos equipos para apagar unos incendios en su territorio, tuvimos que hacer maniobra. Desarmamos los equipos por parte para poder llevarlo en otros aviones, ya que el avión disponible para eso, que es el avión de Entrasur, por sus características de carga, no lo tenemos disponible. Y el pueblo venezolano siempre está consciente y siempre está dado a apoyar a los demás, tenderle la mano a los demás. Por eso es que son situaciones que nos afectan como pueblo. A través de ese avión también traíamos las vacunas, medicamentos, partes, insumos médicos, por la facilidad que tienen. Por eso es que aquí se está afectando no solamente el patrimonio del Estado venezolano, sino que se está afectando el bienestar del pueblo venezolano y del bienestar de aquellos países que necesitan el avión para hacer cargo humanitario. Bien, agradecemos las palabras del ministro Ramón Velázquez Araguayán. También queremos conversar con una de las familiares de uno de los tripulantes de la aeronave retenida en Argentina para que nos pueda ofrecer declaraciones al respecto en relación a esta situación de la aeronave retenida en Argentina. ¿Qué nos puede decir? Bueno, esperando, teniendo esperanza de que regresen prontamente y el pueblo argentino reaccione y se dé cuenta que esto es una justicia lo que están comitiendo. Bien, su nombre y apellido, Lizeth Díaz, esposa de Armando Marcano. Bien, agradecemos las palabras de una de las familiares de uno de los tripulantes que se encuentra en Argentina. Su opinión al respecto a esta posición que asumen los trabajadores de Entre Sur y con Viasa el día de hoy aquí en las inmediaciones de la Embajada Argentina. Bueno, mi nombre es Jesús Vicente Delgado, soy trabajador de Conviasa, perteneciente a Mantenimiento y Control de Calidad. Hoy estamos aquí acompañados por el bloque patriótico de la Asamblea Nacional Bolivariana, haciendo entrega al embajador de Argentina de un documento donde estamos pidiéndole que devuelvan nuestro avión y nuestra tripulación. Nosotros venimos hoy a desmentir, nosotros no somos terroristas, nosotros somos gente de paz, gente que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo hemos ayudado a que se preserve la vida aquí en la patria. Hemos traído el primer cargamento de vacunas rusas, vino a nombre, en el carguero de Conviasa. El primer cargamento de vacunas china vino con nuestros aviones. Nosotros somos trabajadores que a las 4 de la mañana estamos dispuestos a empezar las operaciones para salvar vidas, para hacer patria. No somos terroristas, no somos nada de lo que nos infunde lo que era imputar la fiscal argentina Cecilia Encardoso, una compañera que vieron salir de la embajada de Estados Unidos y de la embajada de Israel. Entonces, le hacemos un llamado a esa fiscal que ya hay una sentencia de un tribunal donde dice que no somos terroristas, no tenemos nada, no es contra nosotros, no es contra los iraníes, no es contra los pilotos y todavía nos mantiene allá. El llamado es al presidente Alberto Fernández que por favor tome cartas en el asunto y nos devuelvan nuestro avión y nuestra tripulación. También aprovecho para darle gracias al comandante obrero, Nicolás Maduro, que el día que nos impusieron las sanciones a Conviasa, dijo que no nos abandonaría. Y hoy se está dando muestra de que está cumpliendo su palabra. Queremos agradecer en nombre de los 2.300 trabajadores de Conviasa al presidente de la República y repito y reitero nuevamente, presidente, estamos con usted y gracias por estar usted también con nosotros, que nos devuelva nuestro avión y nuestra tripulación. ¡Devuelva nuestro avión! Bien, han sido las declaraciones de los trabajadores de Entrasur y Conviasa presentes en las inmediaciones de la embajada argentina en compañía del ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, también Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional, quienes han consignado este documento. Es un proyecto de acuerdo que ha sido aprobado por el Parlamento venezolano en el que justamente exigen que se devuelva esta aeronave venezolana que ha estado vinculada a su actividad aérea, el envío de ayuda humanitaria a naciones que así lo han requerido y que han cumplido la normativa aeronáutica internacional y justamente exigen a las autoridades de Argentina a que se cumpla la normativa aeronáutica, pero además que cese ya la violación del derecho internacional y que se devuelvan los activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuáles han sido las reacciones durante los últimos días respecto a este tema? Hemos visto la movilización del pueblo venezolano en las calles solicitando justamente que se respete la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional. Igualmente, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, se ha pronunciado en rechazo a la decisión que han tomado autoridades y representantes del gobierno estadounidense para la incautación de estos activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. El Ejecutivo Nacional también se ha pronunciado en respaldo a este proyecto de acuerdo del Parlamento venezolano y la movilización de la población venezolana y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha realizado un llamado a impulsar una gran campaña que justamente exija que se devuelvan los recursos activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela en contra de las sanciones y la imposición de medidas coercitivas. Es parte del contexto en el que se ha desarrollado esta reunión y consignación de este documento por parte de los trabajadores de Entrasur, de Conviasa y del Parlamento venezolano, así como de las autoridades gubernamentales. Con estos datos, retornamos el contacto al estudio. Adelante.